Bienvenidos a la semana 8 del curso. En esta semana vamos a seguir platicando lo que es el comportamiento del consumidor y en esta ocasión vamos a hablar acerca de lo que llamamos la toma o el proceso de toma de decisión. El proceso de toma de decisión es muy importante porque tal cual lo define es los pasos que seguimos para tomar una decisión sobre un producto o servicio. Nosotros habíamos dicho que partimos de lo que es el estado ideal y el estado real. Esto nos da la necesidad y por consiguiente nos detona el hecho de empezar a buscar qué producto o servicio adquirir, qué producto o servicio vamos a usar y ya después vender la parte del desecho. Ahora, cuando nosotros empezamos con esta necesidad, estamos conscientes de la necesidad, el paso que hacemos es la búsqueda de información y dentro de lo que es la búsqueda de información tenemos dos opciones. La búsqueda de información interna y la búsqueda de información externa. Vamos a platicar primero lo que es la búsqueda de información interna. Esta se refiere a toda la información que yo contengo del producto, servicio o marca. ¿Ok? Lo que se refiere a lo que yo ya conozco, ya sea a través de experiencias previas, mi memoria, si en algún momento tuve una buena o mala experiencia con ese producto o servicio, específicamente debería ser con la marca. Y todo eso, pues obviamente nosotros lo vamos a evaluar al momento de empezar esta toma de decisión. Ahora, cuando estamos hablando de una búsqueda de información externa, es todo lo que esté fuera de mí. Se refiere a amigos, familiares, conocidos, revistas, internet, etc. Tenemos muchos medios externos para conseguir información que nos va a ayudar a complementar y entender los atributos y beneficios que me da esa oferta de valor. Ahora, dentro de lo que sería la búsqueda de información externa, tenemos la parte de la precompra y la parte de información continua. Cuando hablamos de información de precompra, es cuando yo ya estoy consciente de la necesidad y estoy en búsqueda de información. La parte de información continua es cuando yo recopilo información sin requerir o sin darme cuenta de la necesidad. Es decir, no tengo una necesidad que cubrir. Vamos a poner el ejemplo de un automóvil. Cuando yo decido comprar un automóvil, la información de precompra es cuando yo voy a la agencia y pido la información, los precios, los colores y todos los detalles del coche. La información continua es la que yo puedo leer cada semana en el Publímetro donde me dicen que X marca ya sacó un nuevo sistema de frenos o X marca ya sacó un nuevo modelo de auto eléctrico, etc. No pienso hacer uso de la información al momento, pero estoy recopilando información. Ahora, esta información externa viene de diferentes fuentes y aquí es importante entender que vamos a tener una fuente formal y una fuente informal. La fuente formal, pues como la entendemos, son la parte de bases de datos, por ejemplo, el caso del Publímetro que te dicen en el nuevo sistema de frenado se hicieron pruebas en tantos autos y la estadística nos dice que los resultados son buenos o malos, es información formal que podemos sustentar. Una información informal sería el amigo que te dice este marca de coche me salió buenísima, pero es su experiencia personal. No hay un sustento de esa información. Entonces, al final nos da información, pero hay que entender que obviamente puede tener diferente peso al momento de tomar nuestra decisión. Ahora, la toma de decisión también va ligada con algo que llamamos esfuerzo y esto va ligado a ciertos factores. La dividimos en alto esfuerzo y bajo esfuerzo. Alto esfuerzo van a ser aquellas búsquedas detalladas, de tiempo, donde pongo mucha atención a los detalles y a la información o los atributos del producto, a lo que me dan de opiniones del producto, etc. Bajo esfuerzo es todo lo contrario, no le dedico tanto tiempo, quizá veanlo aparte de los beneficios y atributos, pero no es algo relevante en su momento, las opiniones tampoco. Entonces, ahora, no es algo que le vaya a dedicar principalmente tanto tiempo. Aquí esto también va ligado muchas veces con el tipo de producto o servicio que estoy buscando y lo podríamos valorar así. Si yo voy a comprar una casa, el esfuerzo que dedico a ese producto o servicio es alto. veo dónde está, veo qué opciones me dan, veo la zona, los amenities, etc. Hago muchísima o recopilo muchísima información previo a la toma de decisión a si yo voy a escoger qué par de zapatos me voy a comprar. Si vas a dedicar tiempo, si vas a ir a ver los modelos, pero pues obviamente no es tanto. A lo mejor si vas a escuchar a la amiga que te dice esta marca me salió buena o esta marca no me salió tan buena, pero no es tan relevante como cuando tienes que hacer una inversión de una casa o un departamento. Entonces, esas son otras de las consideraciones que tenemos al momento de hacer nuestra toma de decisión. Y por último, viene la parte de yo ya tomé una decisión, yo ya tengo un producto o servicio y viene la parte de qué tan contenta quedé con el producto o servicio. Eso es lo que llamamos disonancia cognoscitiva. Disonancia es que tanta culpa va a sentir mi consumidor de haber adquirido ese producto o servicio. Ahora, nosotros podemos disminuir esta disonancia cumpliendo lo que desde un inicio hemos definido nuestra oferta de valor. En la medida que yo cumpla mi oferta de valor, voy a poder hacer que el consumidor esté contento con lo que adquirió y esa disonancia es menor. Si yo no cumplo, entonces la disonancia es alta y eso a la larga, bueno, como se imaginarán, es algo que puede repercutir en el producto o servicio porque es un consumidor cuya actitud no va a ser positiva ante el producto y pues obviamente puede tener consecuencias. ¿Ok? Ahora, este realmente es el tema de lo que sería la parte de toma de decisiones. Esto es lo que cubrimos en esta semana 8. Sí es un tema un poco más cortito comparado con el del núcleo psicológico, pero es igual de importante porque si se dan cuenta es el ciclo que vamos siguiendo precisamente en este proceso. Por lo pronto recuerden hacer su caso, recuerden que dudas o preguntas estoy a sus órdenes y bueno, seguimos en contacto. Bonito día.